¿Qué es el problema de la Iglesia? Lo que se llama el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es cuando nos olvidamos de que las leyes, las normas y también los propios mandamientos los ha regalado Dios para el bien de las personas. El legalismo ocurre cuando nosotros juzgamos a los demás según si cumplen o no cumplen. Sin mirar la situación concreta y el bien real de esa persona en ese momento. Fijaros, Jesús mismo se salta a un mandamiento. En el sábado los judíos no podían hacer ningún trabajo gravoso, pero es que no podían siquiera caminar más de X pasos sin pagarse a hacer una oración. Sin embargo, sí que podían hacer algunas cosas que era necesaria, como desatar a un animal para que pudiera beber y alimentarse, sacar a un animal que se podía haber extraviado y quedado enganchado entre las piedras, etc. Entonces, esta situación, fijaros, están pasando por el sembrado y están cosechando. Es verdad que no están cosechando, están cogiendo lo que necesitan para comer. Pero automáticamente los fariseos, los fariseos eran este grupo de hombres que querían que las leyes que tenían que cumplir los sacerdotes se extendieran a todo el pueblo de Israel. Y entonces van y le dicen, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Y Jesús les pone este ejemplo de lo que hizo David, rey de Israel, cuando él y sus compañeros sintieron hambre. Que hizo una cosa que tampoco podía hacer, que los panes que habían sido ofrecidos en el altar, que se los quedan los sacerdotes. Y acordaros que siempre que se sacan ofrendas al altar es para que nos las quedemos los sacerdotes. Os cuento una anécdota que se hubo un poco dormidos algunos, un poco serios. Vino un profesor de liturgia al seminario y nos dice, las ofrendas que se presentan en el altar son para la iglesia o para el sacerdote. Y yo sé que cuando en una misa de niños te ofrecemos, señor, esta bici, muchas gracias. Que después no se la lleven. Te ofrecemos, señor, este balón, el balón se queda. Luego no se viene después de la misa a recoger las ofrendas y volvérselas a llevar. Bueno, pues esto, ¿no? Tomó los panes y comió. Y entonces dice, el Hijo del Hombre es el Señor del Sábado. Porque Dios no mira las apariencias, el Señor mira el corazón. Muchas veces, a nosotros nos pasa esto que les pasa a los fariseos, pero no nos pasa ni siquiera con los mandamientos de Dios. Nos pasa con nuestras propias estructuras mentales y con lo que nosotros creemos que se debería hacer y que todos deberían hacer así. Verdad que nos pasa en casa hasta en la forma de plegar una toalla, o en la forma de barrer, o de coger la escoba, o en el orden en el que hay que hacer, no sé. ¿Y cuántos conflictos nos genera? Con los maridos, con las mujeres, con los hijos, con los padres. Cuando se salen de lo que nosotros creemos que es una verdad total y absoluta. Y no se puede hacer de otra manera. Y después cuando te vas haciendo mayor, cuando eres pequeño y te pasas de su casa y te vas haciendo mayor, y vas a otra casa y dices, uy, si aquí lo hacen distinto. Si no estaba mal hacerlo de otra manera. Pero nos pasa también en el día a día. Nos pasa en las relaciones de trabajo, nos pasan tantas cosas. Vemos a alguien con una forma de vestir que no, con un peinado que, con una forma de caminar. A veces ya vemos a alguien con una forma de caminar y ya lo juzgamos en nuestro corazón. Y nos pasa también mucho en la iglesia. A nivel de parroquia, a nivel de diócesis y a nivel de iglesia universal. Y es que con mucha facilidad nos erigimos todos como jueces. Y ves salir a alguien a leer que en vez de salir por el medio, sale por el lado. Y a algunos se le tuerce ya el día. Porque hay que salir por el medio al altar, no por el lado. Y ves a alguien que en vez de poner las manos en el lambón, las pone detrás mientras está leyendo. Y te pone nerviosa, te pone nervioso. Mirad, el hijo del hombre es señor del sábado. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, dirá Jesús en otro momento. Y uno solo es legislador y juez. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? Hay una virtud, hay una catequesis muy bonita de Monseñor Munilla sobre la virtud de la flexibilidad. Porque ¿sabéis qué pasa con las cosas rígidas? Que cuando reciben un poco de presión, a no ser que sean muy, 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 muy resistentes, se rompen. Ahora bien, una cosa es la flexibilidad, que necesitamos tener por amor a Dios y por amor a los hermanos. Y otra cosa es el relativismo, que es que todo vale y todo da igual y no existe verdad. No se trata ni de legalismo ni de relativismo. Se trata de conocer aquello que Dios nos ha mandado y lo que la Iglesia nos enseña, pero pidiendo al Señor que nos ilumine el espíritu de esas normas, el espíritu de esas leyes y que nos permita vivirlo siempre con amor y por amor. No es lo mismo decirle, por el ejemplo de Barrera, que he dicho antes, a un hijo o a un nieto, no se hace así, lo estás haciendo mal, que decirle, mira cariño, cuando tú barres así, te vas dejando por los bordes un montón de polvo. ¿Te das cuenta? Mira hacia atrás. Entonces, si coges la escoba así y vas barriendo de esta manera, lo recoges mucho mejor, ¿verdad? Pues venga, a partir de ahora, barre así. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cambia mucho, ¿verdad? Pues este ejemplo tan sencillo, extrapolémoslo a cosas más grandes. El Hijo del Hombre, Señor del Sábado, mirad lo importante de la Iglesia y de la fe. No son las leyes y las normas que nos ayudan a vivir la fe y a custodiarla, ¿eh? Pero lo importante es lo que hemos escuchado en la primera lectura. Que vosotros en otro tiempo estabais alejados y erais enemigos por vuestros pensamientos y malas acciones. Pero que ahora, por la muerte que Cristo sufrió en la cruz, ¿bien? Este es el cambio que ha dado la humanidad. De antes de Cristo, después de Cristo. Por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios os ha reconciliado para ser admitidos en su presencia. Santo, sin mancha y sin reproche. Esto es lo importante de nuestra fe. Que ha habido un cambio en la historia de la humanidad. Que hay un antes y un después de Cristo. Y que después de Cristo, todos los hombres tienen abierta la puerta de la salvación. Y están llamados a vivir con Dios. Eso es lo que necesitamos anunciar. Lo otro, el cumplimiento de los mandamientos, y el cumplimiento de las normas extras, jurídicas que tenemos en la Iglesia, de papeleos, de litúrgicas, etcétera, 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 vendrá después. ¿Por qué juzgas a una persona que entra en la Iglesia y no hace genuflexión ante el Santísimo cuando viene a un rezo? ¿Está bien no hacer genuflexión? Pues no, no está bien. Pero una persona que no conoce a Dios, que no reza, que viene para cumplir, no sabe muy bien por qué, porque toca hacer una misa después de que se haya muerto su tía, o su madre, o su abuela, y no se ha dado cuenta ni de que en el altar hay algo, porque a lo mejor va mirando el móvil y lo va a echar al lado con el de al lado. Y cuando ve lo que hay en el altar, no sabe lo que es. Hay niños que te dicen, ¿eso es un espejo? Ponte a rezar tu red de rodillas y a lo mejor dirá, oye, ¿por qué está la gente de rodillas? Yo después, cuando vengo a dar la bendición, sé que digo, sencilla, vete, vamos a recibir la bendición con Jesús, que está aquí en la Eucaristía bajo la forma del pan, todos los que podamos nos ponemos de rodillas. Pero antes de cumplir, necesitamos experimentar el amor que el Señor nos tiene y que hemos sido salvados. Y es verdad que dice, Dios os ha reconciliado para ser admitidos en su presencia, santos y manchas, sin reproche, a condición de que permanezcáis cimentados y estables en la fe, e inamovibles en la esperanza del Evangelio que habéis escuchado. Y voy a terminarlo porque dice mi nombre, y vuelvo a leer la primera lectura entera. El mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Esto es lo importante, esta es nuestra misión, anunciar el Evangelio de Jesucristo para que los hombres y las mujeres de nuestra generación puedan cimentarse en la fe y en la esperanza y en el amor, puedan recibir este regalo porque la fe, la esperanza y el amor son un regalo de Dios, no se pueden conseguir por esfuerzo, no se pueden conseguir cumpliendo unas normas, no se pueden conseguir a repetición de actos de buena voluntad, son un regalo de Dios que viene a través, dice San Pablo, de la predicación, del anuncio del querigma, de esta muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, aunque hiciéramos todas las cosas bien, si no anunciamos a Jesucristo muerto y resucitado, salvador de los hombres, no hacemos nada. Jesús dice una y mil veces, y Dios dice a través de los profetas, vuestro culto es vacío, porque lo que profesan vuestros labios no va concorde con vuestro corazón, porque me ofrecéis sacrificios, novilunios, fiestas, y llegar a decir, me dan asco vuestros sacrificios, porque abusáis del huérfano y de la viuda, el Señor nos llama a vivir en el amor, a vivir en el amor, y todas estas leyes, y las normas morales de la iglesia, y toda su enseñanza, y toda su doctrina, solamente se entiende y se vive adecuadamente, desde la perspectiva, de una respuesta del hombre, una respuesta de amor, a un amor mayor de Dios que ha recibido, y si no, se convierte en una carga insoportable. Si no hay una experiencia de amor y una respuesta de amor, todo se convierte en una carga. ¿Qué decir a la gente? Haz lo que te dé la gana entonces, hasta que no esperibetes que Dios te ama. Bueno, no, porque sabemos que el veneno envenena, aunque tú no sepas que es veneno, y el pecado te mata, aunque tú no sepas que es pecado. Una vez me decía un chaval, y termino, Pablo, es que yo no entiendo lo de ir a misa todos los domingos. Y bueno, tú ya has conocido un poquito al Señor. Dice, ya, pero yo quiero ir cuando me nazca, y si un día no me nace o no puedo, pues no pasa nada. Y yo dije, bueno. Digo, mira, la iglesia es madre. Y si la iglesia dice, ve a misa todos los domingos, y vienes las de guardar, lo que te está diciendo es, es que si no vas, pones en riesgo tu fe. Es que si no vas, tu relación con Dios se va debilitando y se va perdiendo. Es que si no vas, vas perdiendo la gracia de Dios. Si no vas, no puedes vivir como cristiano. Y le dije, mira, cuando tú eras pequeño, si un día no te apetecía comer, ¿tu madre te dejaba sin comer? Y me dice, no. Y dice, ¿qué hacía? Y me obligaba. Y estaba conmigo hasta que comiera. Y digo, pues eso es lo que hace la iglesia con el precepto dominical. Y dice, aunque tú no hayas descubierto que si no vas a misa, tu alma se muere, hasta que no lo hayas descubierto, la iglesia te dice, hey, tú ve que ya lo descubrirás. Ni legalismo, ni relativismo. Flexibilidad por amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!